Vecinos de la colonia Los Limones piden mayor atención para el área recreativa ubicada sobre el bulevar principal a la altura de la calle Satélite. Y es que los delincuentes ya se robaron fragmentos de bancas. Además, los eucaliptos y otra vegetación del lugar está prácticamente seca. Sí, área más verde, ¿no? Para que jugaran los niños. Lo que pasa es que aquí está la deportiva, pero pues a veces nomás tiene dos o tres jueguillos nada más. No sé, no tiene lo que es para que jueguen los niños, ¿no? El grafite y la falta de vida han invadido esta zona. Pese a ello, los colonos no dejan de acudir a tomarse una nieve o a descansar bajo la sombra de los árboles. Ah, pues unas banquitas que barrieran y que todo eso, pero no barren. Todos vienen a tirar basura y piedras, miren, no las acomodan. Pues sí, sí se ve muy maltratada, está muy mal atendida. Ya está todo muy, como le dijeran, sí, muy maltratado, o sea, como que no le dan mantenimiento. Se espera que en breve parques y jardines de salida a este reporte. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.